Mi nombre es José Lito de Jesús García. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que una sobrina mía que estudia en el liceo de la Espíndola fue invitada a la capital para un asunto de una beca que le iba a conseguir el profesor Fortalentín. Entonces, le invitan para la capital ayer jueves a las 7 de la mañana, se encuentran en Caribe Tour. Cuando la sobrina mía llega a Caribe Tour, le dice a él que adonde están malas personas, que supuestamente, los mal estudiantes, que supuestamente también hay para allá con él. Entonces, él le dice, ellos están allá, ya ellos se fueron adelante con mi esposa, se fueron adelante con mi esposa. Entonces, ellas se fueron para Santo Domingo. Cuando llegaron a Santo Domingo, allá, cuando llegaron a Caribe Tour, a Santo Domingo, el señor llamó a un talcita solo, y le dice a la sobrina mía, ¿por qué te lo llamas ahí solo? Déjame ir también. No, porque tú no tienes que escuchar. Cuando ahí llegaron a contar cita, se muestra con la sobrina mía, y lo que hizo fue que cogió por una cabaña. La cabaña estaba más para acá de 9, en Autopita Duarte, cabaña princesa. Cuando llegan ahí, ella agarra a la sobrina mía, la agarra por los cabellos, y la pide el carro por los cabellos, y una niña de 17 años, la maltrata, le hace de todo, la violó, le hizo todo lo mal hecho que se le hace a una muchacha, a una niña. Y ya nosotros fuimos, ayer fuimos a la policía, a homicidio, en homicidio, le doy gracias a los muchachos que me dieron todas las instrucciones, yo tenía que salir en día de la mañana. Fuimos a la fiscalía, ya entregamos todo lo que teníamos que entregar, fuimos al médico legítimo, entregamos al médico legítimo, entregamos ya la querella a la fiscalía, nada más estamos esperando que nos den la orden de arretro para apresar a esa persona. Y nosotros queremos que la justicia haga justicia, porque aquí no hay vaca sagrada, porque si hay políticos también, no somos políticos, quien le habla de políticos también. Y vamos a hacer todo lo posible para que él pague ese hecho, porque eso es arca caballo. ¿En qué aliceo de la clase? En El Pino. Después de que supuestamente sucedió el hecho allá en la cabaña de la capital, ¿qué pasó después de ahí? ¿Él la trajo aquí a San Francisco o la dejó abandonada? No, no. Cuando llegan allá a la parada, él la llevó amenazada hasta la parada. Ok. Hasta el 9. Sí. Cuando llegan allá, ella se le mandó a él. Entonces un señor de aquí mismo, de Vítel Valle, le dio apoyo y ella le explicó. Y hasta iba a pelear con el señor allá. Allá en el 9. Sí, y también que no tengamos esa persona de testigo. Ok. Sí. Entonces, no hay más pruebas que todos los golpes que ella tiene, y hasta en Caribe Tour, eso tiene que estar grabado. ¿Tiene que estar preparado el marco de la historia? Sí, tengamos todo listo. Mi nombre es José Luis Jesús García, soy supervisor del programa Progresando, del Departamento de la Primera Dama. Y vamos a acabar con todos los abusos que hay aquí en este pueblo, en esta ciudad. Gracias. Porque también al mar.